Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Kari Magaña, soy entrenadora de fútbol y el día de hoy te voy a presentar una sesión trabajando la precisión del pase, teniendo también como objetivo el esfuerzo y la superación. ¿Estamos listos? Venga, iniciamos con un calentamiento. Vamos a iniciar con un calentamiento de movimiento de articulaciones y posteriormente un poquito con ejercicios de balón. Iniciamos ahí, venga, cabeza arriba. Contamos hasta ocho y hacemos cambio. Voy lateral, cabeza lateral. Vamos a ir con brazos hacia enfrente. Hacia atrás. Y como vamos a trabajar un poco más técnico, nos vamos a enfocar un poco más a nuestra parte inferior, ¿ok? Inicio ahí, venga, abriendo rodillas hacia afuera. Cambio hacia adentro. Pierna estirada hacia enfrente. Vamos ahí hacia atrás. Voy ahí lateral. Siguiente, ahí voy caperuza. Voy zigzag ahí en tu lugar, venga. Voy adelante y atrás. Aquí yo solo te estoy dando la introducción, ¿ok? Tú vas a ir haciéndolo tu calentamiento completamente, realizando ejercicios, contando de 10 a 12 segundos. ¿Sale? Una vez que ya hayas realizado tu calentamiento, vamos a empezar a agarrar un poquito aquí de balón para hacer nuestro calentamiento con balón y empezar a involucrarnos. ¿Sale? Inicio ahí, venga, voy pisadita. Cuenta hasta 10 o 12. Y cambias de ejercicio. Voy ahí, campaneo. Muy bien, muy bien. Cambio, voy pisada ahí adelante. Voy pisada hacia atrás. Jalo ahí lateral. Jalo hacia el otro lado. Y puedo hacer ahí conducción, conducción ahí en tu lugar. Regreso. Y puedo dominar ahí un poquito el balón en lo que damos inicio. ¿Sale? Listos, aquí terminamos con nuestro calentamiento de movimientos articulares y nuestro calentamiento con balón. Una vez ya realizado nuestro calentamiento, te voy a explicar en qué va a consistir el ejercicio principal, que es donde vamos a trabajar como objetivo la precisión del pase. ¿Sale? Tenemos tres ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio estático. ¿Ok? Donde vamos a trabajar con derecha, después con izquierda y después con ambos perfiles. ¿Sí? El primer ejercicio va a ser aquí, externa, interna, durante un minutito. ¿Ok? Vas a estar ahí durante un minutito. Cuando termine el minutito, vas a darte la vuelta, vas a ir a pared y vas a realizar pase raso. Pase raso donde tu pase tiene que ir justamente a medias de los dos conos. Esto para ir dándole dirección a tu pase. ¿Ok? Te muestro cómo. Aquí vas a ir aquí solo con derecha, con derecha y punta de pies. ¿Ok? Ahí, derecha y punta de pies. Una vez que pase el minuto, vas a dar la vuelta y vamos a ir hacia la precisión. Vas a hacer conducción, das la vuelta aquí, pones tu balón. Recuerda, el pie de apoyo tiene que ir a un lado del balón y el otro, de una manera firme, hace el movimiento de atrás hacia adelante. ¿Ok? Aquí voy a ir, te doy y ahí está. ¿Ok? Tiene que pasar el balón por a medias de los dos conitos. ¿Sí? Esto tú lo vas a repetir tres veces cada variante que yo te esté dando. ¿Estás listo? ¿Listas? Iniciamos. Venga, inicio ahí. Un minutito. Inicio en tres, dos, uno. Dale, voy a ir con derecha. Venga, venga. Dale, ahí, externa e interna. Externa e interna. Venga. Y tu otro pie también se mueve junto con tu cuerpo para darle un mejor movimiento. Venga. Venga, quince segundos más, quince segundos más. Mejóralo, cada vez mejoralo, mejoralo. Tres, dos, uno. Dale, nos vamos hacia pared y ahí vas a estar durante un minuto dando pase raso con solo tu pierna derecha. ¿Sale? ¿Listos? ¿Listas? Iniciamos. Venga, ahí, punta de pies. Muy bien, recuerda ahí, parte interna. Y punta de pies. Punta de pies te va a ayudar a que estés más preparado para dar un buen pase a donde tú le quieras dar la dirección. Si ves que se te está yendo hacia un lado otra vez, lo acomodas y continúas. ¿Sale? Venga, venga, venga. Venga, que vaya a medias de los conos. Excelente. ¿Listos? ¿Listas? Tres, dos, uno. Dale, ahí recepciono mi balón, voy en conducción y en cuanto doy la vuelta, acomodo mi balón, levanto la mirada, voy mi pie de apoyo a un lado del balón y hago el movimiento. ¿Sale? Ahí está, muy bien, lo realizo tres veces. Voy nuevamente. y vamos por la última, ¿sale? Muy bien, ahí está. Una vez que hagamos esto, lo vas a repetir tres veces, tres veces con derecha y ahora continuaremos con la pierna izquierda, ¿sale? ¿Están listos? ¿Están listas? Iniciamos en tres, dos, uno, tiempo, venga, inicio ahí, parte externa e interna, venga, venga. Sabemos que un perfil se te va a dificultar un poquito más, ¿va? Pero, para esto es importante estarlo intentando, ¿ok? Practicándolo. Venga, 30 segunditos, 30 segunditos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dale, voy hacia pared y ahora pura izquierda, ¿va? ¿Listos? Iniciamos ahí, venga. Da el pase firme y fuerte para que regrese a ti. Y punta de pies, recuerda, punta de pies. Venga, quince segunditos más, quince segunditos más. Tres, dos, uno, dale, ahora vamos conducción y ahora vas a entrar por el otro lado para golpear con izquierda, vas a hacer lo mismo, tu pie de apoyo lo vas a poner a un lado del balón y esta se va a ir firme hacia, dar el golpeo hacia el medio de los conos, ¿sale? Voy ahí, bien, lo hacemos nuevamente, vuelvo a colocar mi balón, tómate tu tiempo para que hagas la técnica correctamente, ¿sale? Voy ahí, voy nuevamente ahí, coloco y vamos por el último, ¿va? Bien, dale, ahí, nos acomodamos, recuerda que lo vas a hacer igual, tú lo vas a realizar tres veces, este ejercicio del cono viene posteriormente, pero ya estamos practicando, ¿ok? ¿listos? Vamos por el último ejercicio, el último ejercicio ahora lo vamos a hacer con los dos pies, ¿ale? Externa, interna, externa, interna, derecha, izquierda, me doy la vuelta, pase raso, derecha, izquierda, hago mi conducción y la precisión lo vas a hacer con el perfil que mejor tú te sentiste, con el que mejor tú te sentiste, ¿sí? ¿Estamos listos? Venga, igual, un minutito, un minutito, iniciamos en tres, dos, uno, venga, iniciamos ahí, derecha, izquierda, baja un poco tu centro de gravedad para que esté mejor ahí la agilidad, ¿va? Bien, externa, interna, externa, interna, externa, 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 bien, muy bien, venga, 15 segunditos más, 15 segunditos más, venga, tres, dos, uno, dale, voy hacia la pared, y ahí trata de que sea uno y uno, ¿ok? que lo hagas primero con derecha, después con izquierda, uno y uno, ¿va? Ahí voy, venga, durante un minutito, dale, dale, izquierda, derecha, izquierda, derecha, bien, pégale firme para que regrese a ti, pégale firme para que regrese en dirección donde tú lo quieres, ¿va? 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 listos, listas, tres, dos, uno, tiempo, venga, voy ahí, conducción, y ahora vamos a hacer tres, pero le vamos a poner un grado de dificultad, ¿va? Lo vamos a cerrar un poquito más el cono, y vamos a tratar de que pase igual por el centro, ¿sale? ¿listos? En este caso yo elegí mi pierna derecha, vamos a ver, listo, igual, pones pie de apoyo a un ladito, y voy ahí atrás, ¿sale? Bien, va una, muy bien, para que sigue pongo mi pie de apoyo ahí, va dos, y voy por la última, ¿eh? Y va tres, muy bien, muy bien, una vez que ya hayas realizado tu ejercicio, como te dije, lo tienes que estar intentando, si no te sale a la primera, te volves a colocar, cambias la estrategia, hasta que nos vaya saliendo, esto es de práctica, muy bien, el siguiente ejercicio, que ya es el último, vamos a hacer un poco más difícil, ¿ok? ¿qué vamos a realizar? Vamos a tirar el cono cinco veces, ¿sale? Cuando realice que tire el cono, voy, lo levanto y nuevamente hasta que cumplan mis cinco conitos tirados, ¿sí? Estamos listos, este lo puedes realizar con el perfil, de igual manera que tú te hayas sentido más cómodo o cómoda, ¿sí? ¿listos? Ya sabes, igual, poniendo pie de apoyo a un lado y tu pie firme, esforzándote y superando cada vez el reto, ¿va? ¿listos? ¿listas? Iniciamos ahí, voy de ahí, dale, hasta que lo logre tirar, tengo que ir rápido por el balón, voy a velocidad, ahí va una, voy por el cono rápido, lo vuelvo a acomodar, venga, nuevamente lo acomodo en la dirección, uy, pasó, un poco más al lado, me vuelvo a acomodar ahí, cerca, dale, dale, lo tengo que seguir intentando hasta que salga, ¿va? moviéndome, cambiándome y cambiando ahí la estrategia, bien, dos, venga, aquí te sale la primera, mucho mejor, venga, ahí voy, voy con el tercero, acomodo aquí, listos, ahí van tres, y voy por los últimos dos, dale, es importante cómo acomodas tu pie de apoyo, ahí lo abrí un poco, entonces por eso se va muy al ladito, y ahí está recto, muy bien, y voy por la última, voy por la última, venga, lo coloco ahí, y listo, venga, tú lo vas a realizar de igual manera, rápido tienes que ir por tu balón, levantar los conos y ver en cuánto tiempo lo realizas, lo puedes hacer dos o tres veces y si bajas el tiempo, mucho mejor, ¿sí? muy bien, una vez ya terminado este reto, vamos a hacer nuestra parte final, vamos a hacer nuestro estiramiento, ¿sale? igual, ya sabes, yo te doy la introducción, pero recuerda hacer un buen estiramiento para evitar lesiones y recuperar más pronto, ¿va? listos, vamos ahí, piernas abiertas sin doblar rodillas y voy abajo, cambio, voy a la derecha, y voy a la derecha, voy a la derecha, voy a la izquierda, diez puntos, sin doblar rodillas y voy ahí abajo, hasta donde llegue, levanto punta derecha, cambio, voy ahí atrás, un peine, cambio, voy ahí, cambio, y listo, estamos por terminar nuestra sesión, ¿qué tal? que esforzaste, si superaste los retos, esto se trata de estarlo practicando y de día a día esforzarnos para lograr nuestras metas, mi nombre es Karimagaña y un placer estar con ustedes, saludos,